Para hablar que este día se encuentra el cuerpo sin vida de un privado de libertad, fue localizado este miércoles en el interior del preventivo para varones de la zona 18. Según las autoridades, el fallecido fue ubicado específicamente en el sector 11 de ese centro carcelario. Se presume, Andri, que esta persona fue asesinada. Él era líder de una clica del barrio 18 y aparentemente él fue quien ordena los ataques que se dieron ayer en contra de unas personas que distribuyen agua pura en diferentes zonas de la capital que se dan alternos estos ataques. Aparentemente él había ordenado estos ataques alternos y los líderes, los cabecillas de la pandilla, pues lo han asesinado ya que ellos no habían autorizado estos ataques. Es una investigación preliminar la que se tiene, situación que por supuesto estaremos confirmando con las autoridades. Y vale la pena destacar también, Alejandra, según hemos aprendido acá en las tardes con Giulio Talamonti, que la estructura de una pandilla se respeta y entonces probablemente lo que tú has dicho es lo que ha pasado en torno al caso de la muerte de este reo en la zona 18, en donde probablemente no ha respetado él lo que le habían dicho, le habían ordenado los líderes de la mencionada pandilla o probablemente ni siquiera había recibido órdenes, sino que solamente actuó por su cuenta. Pero hasta el momento no se ha establecido la causa de la muerte, como fue el cadáver fue frustrado y el cadáver, digo, fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forense, Sinasif, para sus evaluaciones correspondientes. El recluso que perdió la vida fue identificado como Mario Isaac Guzmán, alias El Travieso, integrante del barrio 18 y supuesto líder de una clica, la clica llamada Crazy Rich. Así es, Andri Guzmán fue detenido el 3 de abril del 2017 en el municipio de Chinautla durante allanamientos realizados por la Policía Nacional Civil y también el Ministerio Público. Estaremos ampliando esta noticia, por supuesto, para dárselas a conocer, pero preliminarmente se conoce que él fue asesinado por el barrio 18 por haber desobedecido una orden o quizá por haberse adelantado a una orden que ellos aún no habían autorizado. Recordemos que estos grupos criminales se muestran sumamente coordinados y ordenados y sobre todo respetan mucho las jerarquías. Es una de las situaciones que hemos analizado con Yulio Talamonti en este espacio, la forma en la que ellos operan y pues también reprenden y castigan a los mismos miembros que integran estas pandillas al momento de desobedecer alguna orden o quizá de salirse de los alineamientos. Por supuesto, lamentamos que se registren estas situaciones en nuestro país. Las autoridades tienen el gran reto de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario, tanto en el interior como a las afueras, y coordinar este tipo de incidentes no se registran principalmente. Tomemos en cuenta y considerando que la mayoría de las extorsiones salen desde las cárceles. Esa es una situación que tienen que poner especial atención en esto, por supuesto, para reducir el índice de criminalidad que se registra en nuestro país, que la mayoría proviene precisamente del tema del extorsionante. Y Yulio Talamonti nos decía fuera de cámaras que lo que pasa con las pandillas, en este caso Alejandra, dice que se llama aleccionar, que ese es el concepto que utilizan. Pero aleccionar se paga con la vida muchas veces y en la mayoría de veces. Entonces, bueno, ahí está. No sabemos a ciencia cierta porque no se ha determinado la causa de la muerte, ni cómo fue, ni por qué fue. No sabemos por qué. Pero lo que se supone, lo que tú has comentado, Alejandra, que ayer estaba dando una orden, y también este muchacho que hoy aparece fallecido en el interior del preventivo para varones de la zona 18.